Unos amigos se encontraban compartiendo una noche de tragos en una cancha, hasta que el tercer tiempo prosiguió incluso hasta las 8 de la mañana, y el conductor del rodado en el que se encontraban realizaba maniobras peligrosas, por lo que el tercer tiempo tuvo que proseguir en el corralón. El personal nuestro estaba postado en el lugar acá en la feria municipal de La Placita, se percató que un vehículo venía zigzagueando, estaba circulando en zigzag, aparentemente ingiriendo alguna bebida, ¿verdad? Entonces al estacionar en el lugar se acercó para identificarlo, este se negó rotundamente, también chocó por la murallita así como se le ve, chocó un poco por la murallita acá, y proseguimos a identificarlo, ahora se pusieron al principio un poco agresivos, no queriendo identificarse, ahora que llegó la policía nacional entonces se identificaron, son tres personas, hasta ahora lo estamos identificando y haciendo el procedimiento como corresponde, que es sacar de circulación este vehículo, llevar al corralón municipal con grúa, y posteriormente dejar a cargo del juzgado de falta de la intervención. Así como se le ve, aparentemente por el atuendo que tienen, estaban en una cancha de fútbol aparentemente, ¿verdad? Se fue a continuar el tercer tiempo hasta esta hora. ¿Amanecieron ya? Sí, sí, se amanecieron, y así como vos le ve, apenas se para, no podemos dejar que circule este tipo de personas. El conductor del rodado fue identificado como Oscar Adrián Escobar Scholler, quien fue acompañado hasta la sede policial número 2 de la capital del departamento de Itapúa. Gracias por ver el video.